A pesar que la Corte no ha emitido ningún escrito sobre la pandemia, en los juzgados se les ha hecho llegar a los abogados dejar presente causa en estado de fallo. En caso de no presentar el escrito, la fecha de audiencia será programada posteriormente, dijo Noemí Guerrero de la Unidad de Defensoría Jurídica. Quiero decir y señalar que en Nicaragua están pretendiendo los juzgados aplicar indebidamente la fuerza mayor que no está debidamente sustentada a como lo establece el artículo 153 y 157 de nuestro Código Procesal Penal, que todo auto debe ser fundamentado en debida forma so pena de nulidad. En este caso la Corte Suprema no ha emitido ninguna circular, no existe un comunicado ni circular de Corte Plena que diga que hay una emergencia mundial, que hay una pandemia y que para evitar el contagio se esté aplicando fuerza mayor en los juicios, indebidamente lo están haciendo. No hay una fundamentación legal en ese aspecto que hacen los jueces reconocidas por la Corte Suprema. Lo que quieren es perjudicar a nuestros usuarios, los presos políticos en este caso, ¿verdad? Y yo, ¿verdad? Como parte de la Unidad de Defensoría Jurídica, vamos enfascados a hacer y denotar estas ilegalidades que están haciendo. Porque como ya están por cumplirse en muchos de los juicios, los tres meses, que es el tiempo máximo de duración de proceso, los presos tendrían que ser liberados porque sería aplicable la extinción de la acción penal. Entonces ellos de mala manera, inclusive podríamos decir, mal administrados y dolosamente, pretenden aplicar la fuerza mayor suspendiendo los juicios, los plazos sin la fundamentación debida. Entonces estamos nosotros en ese sentido enfocando y dejando sentado todo y cada uno de estos ilícitos que ha hecho el Poder Judicial en contra de nuestros defendidos en general. Porque no pueden ellos venir a querer administrar justicia aplicando mal las normas. Siendo de que en muchos de los autos también que hay para apelaciones que hemos hecho, están haciendo y solicitando, y así lo dicen, ¿verdad? De que atendiendo la emergencia mundial generada por la pandemia del COVID, que actualmente está afectando a nuestro país, y así lo dicen en autos, no está reconocido por la Corte Suprema el mismo. Según la circular, esto se da con la finalidad de mantener el distanciamiento social en función del bienestar de las partes procesales y operadores de justicia, recordando que esta medida es excepcional y temporal mientras persista el peligro de contaminación. Noticias 12, Darlene Tellez.